Ronald Belandia propone El partido político Mira en el departamento de Arauca se adhirió al candidato a la alcaldía de Arauca del Centro Democrático Ronald Belandia. Su propuesta de mejorar la calidad de vida fue pieza clave para tomar esa decisión. El partido político Mira en el departamento de Arauca tomó la decisión de aherirse a la campaña del candidato a la alcaldía de Arauca Ronald Belandia por el Centro Democrático. El partido Mira, como les comentaba, se hizo un proceso, se revisó su hoja de todos los candidatos porque tuvimos la oportunidad de hablar con varios candidatos, pero compartimos ideas con el ingeniero Ronald Belandia. Compartimos ideas, fueron muy importantes, digamos compromisos, no compromisos por escrito, sino compromisos verbales de qué, del empleo, de la formalización, del emprendimiento. Queremos que Arauca cambie, queremos que Arauca mejore, que haya una mejor calidad de vida. Si nos damos cuenta de la situación que está viviendo en este momento el municipio de Arauca es muy triste, que nos falta, nos falta empleo, mejorar, mejorar mucho, porque con el empleo mejoramos la calidad de vida y eso es lo que nos ha ofrecido el ingeniero Ronald Belandia, por eso lo estamos apoyando. Según Ivanka Morales, coordinadora del partido Mira en el departamento de Arauca, por el momento solo se han unido a la campaña de la alcaldía de Arauca. Sí, por el momento el partido Mira decidió apoyar al ingeniero de la alcaldía, la gobernación todavía no se ha definido. Para el partido Mira la proposición de Ronald Belandia de mejorar la calidad de vida, que llamó poderosamente la atención a esta colectividad. El cambio, el mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar social, eso es lo más importante, porque lo que busca Mira, lo que busca el ingeniero es eso, mejorar la calidad de vida de los araucanos, que el municipio de Arauca avance y cómo avanza, con empleo. En los próximos días, el partido Mira tomará la decisión de adherirse a un candidato a la gobernación de Arauca. ¡Suscríbete al canal!